Les voy a contar tres cosas hoy día. Les voy a contar un poco sobre los pollosaurios que me hicieron ganarme el Ig Nobel en el 2015 con gente de la facultad. Les voy a contar después cómo ese mismo proyecto, lo seguí, tenía más preguntas al respecto y las traté de contestar con herramientas ingenieriles. Entonces, ¿cuál es mi proyecto de postdoctorado que estoy haciendo ahora? Siguiendo con la línea de dinosaurios, con robots. Y luego me di cuenta, haciendo clases en ingeniería, que la biología y la ingeniería se pueden juntar y hacer un pololear y tener un hijo maravilloso, que es una tecnología que se llama la biomimética. Espérate, si yo me relajo no se cae. Entonces, dicho eso, primero hago la pregunta capciosa. ¿Es como los dinosaurios se extinguieron, sí o no? Eso es lo que esperaba yo que dijeran, pero no todos los dinosaurios se extinguieron. Hay un grupo de dinosaurios que se llaman los terópodos, que son estos bichos de tres dedos que caminan en dos patas y que comen carne, son los malos de las películas, como él. Sí, y el más chico, velociraptor. El velociraptor tiene dinosaurios, todos esos bichos que hay en todos los sabores. Yo tuve que hacer una pequeña modificación al principio del árbol que tenemos ahí, porque hace una semana nosotros pensamos que los dinosaurios venían en dos sabores, los saurischia y los ornitischia. Dentro de los ornitischia, que son los triceratops y muchos otros, dentro de los saurischia están los sauropodos de cuello largo y los terópodos que les estoy hablando yo ahora. Pero hace una semana cambió el árbol filo. Eso es lo bueno de la ciencia. Entonces, como todavía está medio ahí, yo no me voy a meter con el tema de los saurischia y los ornitischia, pero sí dentro de los terópodos que vemos ahí, hay un grupo de estos terópodos, unos más chiquititos, que evolucionaron para ser todas las aves que conocemos hoy en día. Todas las aves, en estricto rigor, son dinosaurios. Dicho eso, hay que ver algunas... Las similitudes son evidentes si vemos un esqueleto. Yo lo que hice ahí al lado izquierdo es mostrar un terópodo primitivo y a la derecha un terópodo derivado, que sería un ave, que básicamente en los papers se llaman como non-avian teropods, o sea, terópodos no-avianos, pero para nosotros, para los amigos, vamos a decirles aves. Hay muchas similitudes, mucha homologías, pero quiero que nos fijemos en la diferencia. Y por si ustedes no se dan cuenta, la diferencia evidente la puse en círculo verde, y se llama la cola. Si bien, para no ser tan teleológico, tenemos un bicho con cola, pero ¿qué pasa si este bicho con cola empieza a volar? El centro de masa, si nos fijamos en el lado izquierdo, tenemos el centro de masa que está en rojo, está en el mismo lugar de la cadera. Entonces, ahí por favor, se me ve ahí por favor la pierna. Está en el mismo lugar de la cadera, pero cuando el bicho empieza a volar, es un tema aerodinámico del centro de masa que no le conviene tener el centro de masa tan atrás si va a volar con las alas. Entonces, una de las teorías es que esa es la razón de que la cola empezó a reducirse de tamaño, tirando el centro. El centro de masa es como si yo cuelgo un cuerpo que queda en equilibrio, ese es el centro de masa. Entonces, si yo empiezo a cortarle la cola, empieza a reducirse de tamaño en la evolución, empieza a crecerle el pectoralis, el tamaño de las alas, el centro de masa se va más hacia adelante y eventualmente el bicho puede controlar el vuelo activo muy bien, excelente. Pero, el hecho de que se haya quitado, se haya reducido la cola y haya llegado al centro de masa más adelante, tiene un residuo funcional que hace que ahora el centro de masa y la cadera estén alejadas y ahora el centro de masa cae a nivel de la rodilla. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros vemos que ahora, nosotros sabemos cómo, ¿estamos todos bien ahí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Nosotros vemos y sabemos cómo camina un ave. Perdón, ¿me puede prender el ventilador, por favor? Que yo soy el que me sufro de calores. Nosotros sabemos cómo... Oye, no, está bien, está bien, está bien. Nosotros sabemos cómo camina un ave, vamos a ponerle un pollo. Pero nosotros no sabemos cómo caminaba un terópodo, pero podemos tener alguna cierta hipótesis. Y es ahí donde nos dijimos, si nosotros sabemos cómo camina un pollo, que básicamente con el centro de masa más adelante, camina básicamente con el fémur horizontal y camina con la rodilla de hacia abajo, que se llama de lower leg, la pata de abajo, y básicamente el pollo camina así. Si nosotros le cambiamos el centro de masa más hacia atrás, una ley biomecánica de Alexander, que la voy a mencionar después, indicaría que básicamente el fémur se debería mover mucho más. Si es así, es simple, si es un tema de centro de masa, si yo le cambio el centro de masa más hacia atrás a un pollo con un sopapo, debería, con una cola artificial, debería caminar como nosotros pensamos, que caminaba los dinosaurios. Y eso fue lo que hicimos en un artículo de Aplus One, donde estoy con el Pepe, grande Pepe, ojalá que me estéis viendo, no me voy a estar viendo, con el Omar, que ya está en otro lado, Mauricio Canas, mi tutor de toda la vida, y Rodrigo Vázquez, que me prestó el laboratorio, y su gran amistad. Y ahí están desde muy pequeños, después pueden preguntarme un poco del diseño experimental, que básicamente también, el trabajo en principio no se me ocurrió completamente a mí, y yo hice unas mejoras de unos trabajos de investigadores de Harvard, que de hecho tuve la suerte de ir a ver y discutir un poco del paper. Entonces, aquí tenemos los resultados. Si nosotros podemos mirar el gráfico, el gráfico tenemos en el eje Y, el ángulo del fémur, donde sería 0 grados, 90 grados, 0 grados, 90 grados, y en el eje X tenemos el porcentaje de la fase piso, es decir, 0%, 100%, 0%, 100%, por lo tanto podemos ver cuánto se está moviendo el fémur durante la fase piso. Entonces podemos ver que en los puntitos grises, básicamente es un poco horizontal. ¿Qué quiere decir que sea horizontal? Que durante la fase piso se mueve poco. Efectivamente se mueve, y de hecho es velocidad dependiente, pero se mueve un poco. Está todo bien, ¿eh? Ya. Y, pero tenemos el grupo experimental, que es el que se mueve mucho más. Es decir, efectivamente, se mueve mucho más que hubo mayor excursión. Anoten por ahí para las preguntas después por qué tenemos un tercer grupo, pero eso es para las preguntas. Tenemos un grupo experimental, que es el que se mueve mucho más, y un grupo control. Tenemos un control peso, pero eso es para la pregunta de después. Entonces, yo les voy a mostrar los videos. Eso, perfecto. ¿Me muevo mucho? Ya. Entonces, por favor, el primero de ahí arriba, de la derecha superior. Fíjense, les hice unas líneas, para los que no tienen, no están muy familiarizados con un pollo, uno siente que la rodilla está para atrás, pero en realidad es el tobillo. Sí tiene rodilla, en general está como debajo de las alas, y quiero que se fijen, pónmelo de nuevo, el primer segmento. Ese es el fémur. Es el que yo estoy conversando, que se tiene que mover, que nosotros pensamos que en el fémur de un terapeuta primitivo se movía mucho más, y en el pollo, como ven ahí, no se mueve mucho. Eso es un representante oficial de los puntitos grises que están viendo allá. Si nosotros vemos el mismo, el de aquí, por favor, el izquierda abajo, tenemos que esa misma línea se mueve mucho más. Para que quede mucho más claro, entonces lo vamos a ver en, les podéis poner pausa, porque a lo mejor se va a ralentizar mucho el computador, porque ahora creo que veamos la caminata completa, ya, de, ¿le voy a poner pausa? Perfecto. De este, que es un pollo normal, porque si nunca han visto un pollo, ahí está un pollo normal caminando, y ahora van a ver a un pollo con cola artificial caminando, que se mueve diferente. Lo cual fue como, ¡oh! Camina como dinosaurio. Pero nosotros no sabemos cómo camina los dinosaurios. Se mueve muy parecido a lo que nosotros suponemos como se deberían haber movido por básicamente leyes biomecánicas. Esto, como se lo había mencionado recién, no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a nadie, se le ocurrió a una persona, y probablemente mucho más antigua, como por ejemplo, Alexander Magnil. Lo que vemos arriba es un dibujo de Alexander Magnil, que murió QEPD hace poco, y podemos ver, por ejemplo, el primer bicho de la izquierda, que es un... Por favor, señorita, por allá. ¿Qué es lo que es? ¿La de la izquierda arriba? Muy bien. ¿A usted le gustan las aves? Vemos la destrucción, un dibujo hecho por Alexander Magnil. Tenemos al centro un ser humano, y tenemos a la derecha un bicho que hizo Alexander Magnil, digamos, como que podría haber sido un tropo primitivo, lo que parece como una lagartija caminando en dos patas, pero era el 1945, no le podemos pedir mucho. Pero el principio que quería demostrar aquí Alexander era que decía que los seres humanos, o sea, los terópodos a la derecha, primitivos, deberían moverse más como nosotros que como las aves. Y la razón es porque el centro de masa y la cadera están en el mismo lugar, no como en las aves que están separadas. Entonces, para que quede esto muy claro, les voy a mostrar, por favor, señorita, si usted me ayuda con este video de por acá. Vamos a ver el rayo X de un modelo 3D de Hutchinson, hecho de un avestruz. Aquí tenemos una pata moviéndose, el fémur, para los que están, fíjense los que, sí, perfecto, es el primer segmento, muy cortito, también anótenlo porque es otro tema de discutir. El fémur, muy cortito de la avestruz, se mueve prácticamente cero y básicamente aquí tiene fase aérea, o sea, está corriendo. Se mueve básicamente con lo que les dije, desde la pata de abajo, desde la rodilla hacia abajo. Pero ahora si nosotros vemos a un modelo, por favor, señorita, modelo de Hutchinson también y gatesis de un tiranosauro rex, vemos que su fémur se mueve o no se mueve, sí, se mueve, señores, mira, evidentemente se mueve, de hecho se mueve mucho para mi opinión. De hecho, estira la pata que básicamente eso no debería ocurrir pero lo digo ahora porque Hutchinson no está. Obvio, así es fácil. Entonces, hay diferencias evidentes y mis pollos caminaron entonces para los que están medio perdidos más parecidos a los de acá porque mueve más el fémur que una gallina que sus primos que no tenían cola que se mueven más como por acá. Bueno, ahí estoy yo recibiendo el Ig Nobel en la Universidad de Harvard con un sopapo en el trasero y con cara de malo de tiranosauro rex. Es evidente que estoy haciendo el de tiranosauro, ustedes pueden buscar en la red y estoy yo también caminando como pollo. Hago las dos cosas y con gelbomín y todo. A propósito de eso vamos a ir para allá. Bueno, luego de esto yo quedé con preguntas y esas preguntas las quiero resolver y da la casualidad que no me gusta someter a los animales a experimentación aunque ya le puse un sopapo pero en general hay un tema medio ético que no me gusta mucho. No me gusta tener a los animales encerrados incluso. Entonces, y me encantan mucho los robots como a todo el mundo. Entonces dije ¡Ah! Y lo bueno es que muchas preguntas biomecánicas se pueden responder a través de artefactos mecánicos y eso ya da para otra discusión porque es parte de mi curso que hago por allá. Entonces, se me ocurrió irme de acá de la Facultad de Ciencia porque además que ya no tenía tutores que me apoyaran porque ustedes saben que el patrocinante de postdoctorado no puede ser el de doctorado ni de magister ni nada entonces tenía que ser uno nuevo y ya que aquí ya nadie me pescaba más que ganas dije ¡Es el momento de moverme y migrar y madurar! Y me fui a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile donde estoy tratando de responder a través de ese fondo de postdoc tres preguntas como que me guste el número tres. ¿Las voy a mencionar las tres hoy día? Sí, las voy a mencionar las tres. La primera pregunta por favor señorita el video de arriba les cambié el pollo mirando para el otro lado para que no se aburran tanto del pollo caminando por un lado entonces ahora está caminando para el otro. ¿De qué creo que hablemos? Hablemos del head bobbing del movimiento de cabeza un movimiento de cabeza que ustedes lo han visto en las palomas en las aves es interesante que no todas las aves lo hacen la razón de lo que se dice de por qué existe el head bobbing no la tengo en dar vuelta da lo mismo ¿Qué dice la ciencia al respecto del head bobbing? Y me fui entonces al laboratorio de Jompoma de Podosi de Marín básicamente Marín hizo todas sus investigaciones con el head bobbing del bicho y lo que dice la ciencia al respecto es que tiene que ver con un tema optokinético 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 opto visual kinético movimiento básicamente lo que el bicho no le gusta que se le mueva el mundo por eso si uno agarra una gallina y la mueve la cabeza está quieta es como una estética una real estética entonces bueno y hay muchos experimentos que dicen eso entonces va la fobia tal el ojo el ojo el ojo y yo dije ya sí ya está bien no no he hecho nada pero igual siento que que hay un tema biomecánico yo creo que hay un tema biomecánico podéis ponerme la garza por fa este simplemente no es nada más de lo mismo aquí otro head bobbing yo sentí que hay un efecto ariete no sé si ustedes saben lo que es un ariete yo hace poco aprendí lo que es un ariete y es un además de lo que se usa como para romper puertas pero en realidad es un sistema valvular para subir agua a altura bueno es un tema de inercia entonces básicamente lo que digo yo es que si la cabeza se va hacia adelante rompiendo la cabeza se va y choca rápidamente lo que hace es un impulso a que todo el cuerpo se vaya para adelante no es excluyente con el tema optoquinético y yo creo que lo que hace el head bobbing es disminuir los costos de transporte de un bicho como un ave entonces mi primera pregunta es para que hace un head bobbing para que hace un ave el head bobbing segunda pregunta si el head bobbing y yo puedo comprobar que tiene un tema energético de costos de transporte de cuanta energía me gasta a mi caminar un kilómetro entonces a lo mejor a un pollo sin cabeceo le cuesta una cantidad de oxígeno por unidad una cantidad de oxígeno a lo mejor con cabeceo le gasta menos unidad de oxígeno entonces quiero que vean entonces perdón si es que compruebo que las aves el head bobbing del ave disminuye el costo de transporte entonces ¿por qué no pensar que los terópodos primitivos también tenían head bobbing? y como podemos ver por favor señorita la de arriba cuando vemos el mismo video que les acabo de mostrar ¿el tiranosaurio hace cabeceo? no la última chupada del mate hecha por Gattes y Hutchinson no tiene head bobbing vemos Jurassic Park 1, 2, 3, 4, 5 Nat Geo guau guau todo lo que quieran no hay head bobbing a lo mejor un par de movimientos así pero no hay head bobbing entonces yo insisto en esta parte donde yo hablo con Steven Spielberg le digo si tú me mandas un cheque suculento yo dejo hasta aquí la investigación porque si no va a tener que remasterizar todas sus películas ríganse nomás y entonces simplemente para que quede claro este concepto por favor ponme a Fernando a Fernando Bernulli un amigo del laboratorio que yo le dije por favor arranca como si estuviera yendo la micro y él se va hacia adelante sin saber lo que le estaba pidiendo simplemente para demostrar el efecto de tirar la cabeza hacia adelante un poco de tirar el centro de masa hacia adelante porque o si no eso es lo bonito de la biomecánica que es súper intuitiva por eso cuando uno ve una película o lo que está viendo de repente uno dice ay si este mono está hecho este bicho está hecho por computación somos monos muy visuales somos muy buenos para entender cuando nos están metiendo el dedo en la boca y hay computadoras de por medio unas imágenes generadas por computadora entonces es evidente que uno tiene que tirar el cuerpo hacia adelante si uno quiere salir a correr hacia adelante porque el centro de masa hay que tirarlo hacia adelante porque si no uno salta es evidente segunda pregunta entonces la primera es para que el head bobbing la sabe segundo si la sabe entonces lo hace más eficiente la caminata entonces por qué no los terópodos y la tercera tiene que ver con la cola en el 1920 para mentirles una fecha el tiranosaurio rex estaba era concebido con la cola en el piso era un trípode lo podemos ver cuando peleaban en un stop motion no era King Kong con un con un tiranosaurio rex el tiranosaurio rex como lo vemos acá tenía la cola en el piso luego como en el 30, 40 entendieron que no que el acetábulo estaba mal entonces tuvieron que cambiar todos los los modelos de los museos y quedó en forma horizontal el bicho ahora tenemos una cola que está en el aire y como que aparentemente no hace nada entonces nos podemos preguntar ¿qué hace una cola? entonces por favor señorita póngame a la xenónix yuvatus en aquí está la xenónix yuvatus el chita corriendo persiguiendo la cela moviendo una cola como mucha gente piensa que y ahora estoy trabajando con un alumno para sacar de ingeniería para saber cuál es el momento realmente el momento de inercia que puede llegar a tener la cola para poder hacer un momento de torsión del tren delantero para hacer si la cola se va para un lado la pata para el otro así entre nosotros nomás entre nosotros nomás que no quede entrena yo esto tuve que defender esta tesis mía de que la cola para un lado el tren delantero para el otro en un workshop en Roma y lo divertido es que salgo yo primero les explico que yo pensaba que era esto así así ya chavo muchas gracias subieron cuatro personas más en ese mismo workshop con el mismo video diciendo hipótesis alternativas digamos y yo me sentía muy mal porque yo pensaba que era evidente entonces bueno de ahí por eso con un alumno empezamos a investigar y parece que la cola no es suficiente porque pesa muy poco para hacer lo que uno siempre piensa entonces hay que pensar dos veces cuando uno vea como al chita corriendo y la gente diga y la cola que le sirve para hacer estas maniobras y el hocico hecho diseñado para correr hay muchas cosas si querís diseñar un bicho que corre aerodinámico lo hacéis con el hocico largo, aplanado tal vez porque la nariz está más cerca de los pulmones bueno hay muchas cosas pero no se crean todo lo que ven entonces la pregunta es ¿para qué la cola? porque si un bicho como este efectivamente la cola podría ayudarle en su maniobrabilidad ¿por qué no hacerlo en un terópodo? no sé si en un T-rex puede ser pero en un velociraptor o un deinonichus probablemente sí y en uno más chico completamente así que la pregunta sería la cola y también la quiero contestar ¿cómo la quiero contestar? la voy a contestar a través de anatomía comparada que ya estoy en la primera etapa y ya salió un resultado en anatomía comparada en scaling que es como analizar muchas anatomías de muchos animales para tratar de determinar cuál es la velocidad máxima de un tiranosaurio rex por ejemplo que llegué a que mi conclusión eran 59.6 km por hora lo cual es mucho y no estoy de acuerdo conmigo pero bueno uno no siempre tiene que estar de acuerdo con uno mismo hice una muy buena reflexión así que bueno tengo que hacerme cargo luego que estoy ahora que tengo una trotadora para hacer el análisis cinemático de la AVE porque si voy a trabajar voy a hacer un análisis de la caminata para entender bien lo que es el cabeceo estoy tratando de hacer un diseño experimental muy elegante para no depender de la estadística en que me carga prefiero depender de los buenos diseños experimentales para poder desarmar y separar el tema optokinético del tema energético porque todo lo que uno se le ocurra intuitivamente entonces ¿viste? es un tema energético no, pero es un tema optokinético entonces estoy tratando de separar eso y no se lo voy a contar a no sé quién me lo pregunten de cómo poder preguntarle al AVE si en realidad está moviendo la cabeza por un tema visual o un tema energético luego voy a hacer un modelo bioinspirado de entornos virtuales de Ross Gaseo que es donde me empiezan a ayudar mucho los ingenieros más bien yo estoy arriba del hombro me diciéndole no, para acá, para allá no, pero estoy tratando de aprender mucho y entonces ahí tengo que hacer yo un modelo 3D de un tiranosaurio por ejemplo y hacerlo caminar le digo cuánto cuánto me gastan los músculos de acá el cuello y lo voy a hacer caminar un kilómetro voy a ver cuánta energía me gasta este bicho virtual en el computador y luego voy a hacerlo cabecear y no cabecear y voy a comparar la energía hasta ahí estamos bien y ahí me dijeron mi patrocinante ya, estamos ¿para qué quería hacer un robot? yo quería hacer el robot el teropobot terópodo robot teropobot ya está copyright olvidenlo tiene hasta página no he pagado este año sí es que no he hecho nada pero tengo el dominio entonces me dicen no, pero si ya lo que te dice el computador ya es un hecho no necesitas hacer es que yo necesito hacer el robot además que me gusta la difusión me gusta explicar la ciencia entonces si uno llega y le muestra a los cabros un teropobot es diferente a mostrarle un gráfico entonces teropobot va luego con esto cerramos el negocio con el segundo capítulo y nos vamos al tercero por otro lado yo hago un curso a los ingenieros lo hago hace mucho tiempo en el Andrés Bello pero ahora llegué aquí y aquí no me muevo que se llama introducción a la biomecánica animal les enseño a los ingenieros cómo corren saltan trepan nadan vuelan los bichos pero bueno ellos saben mucho de Newton así que con esa mecánica newtoniana pero con un punto de vista adaptacionista darwinista que soy yo hijo de el EV no me queda de otra les explico que hay como un 1% de cosas raras que no se saben ay no se les dije bien bueno les digo que más o menos la tendencia y que es el mainstream y que y soy hijo de Darwin entonces y más encima no tienen ni idea de nada así que al menos de la naturaleza así que les va muy bien pero haciendo ese curso esta es la segunda diapositiva donde tuve el curso les pongo no quiero que la vean simplemente quiero que varias cosas primero bueno como me saco el pillo diciendo que soy un facilitador de principios biomecánicos en vez de decir que soy profesor porque entonces así ya no me tienen que no me exigen tanto pero lo interesante es que yo al final del curso les pido que me entreguen un proyecto que pueda ser de dos sabores o me hacen una creación de un dispositivo inspirado en alguna cosa que hayamos visto en clase que pueda ser metido como en industria en hobby en I más D en desarrollo para vender para hacerse millonario lo que sea que es bien punto de vista bien ingenieril o bien que me creen un artefacto que ponga a prueba hipótesis biológicas para publicar 100 papers ciencia básica fíjense que el teropobot vive acá el teropobot es un dinosaurio robótico que no sirve para nada que ver no lo voy a vender pero yo voy a hacer un paper espero y se van a entender mejores aspectos de la biomecánica estoy bien de tiempo ¿no? por lo general siempre he estado bien ¿por qué se los muestro? porque manténganlo ahí en el disco duro dando vuelta esta diapositiva porque este año el año pasado el año pasado fue el año de la biomimética para Explora Conicid y me llaman y me dicen Bruno tú estás metido en biomimética entonces queremos que vayas a hacer charles y yo biomimética ¿qué es lo que es la biomimética? bueno la biomimética es básicamente bueno este es el concepto que le voy a contar como el gran arquitecto que diría Juan Fernández durante los casi 4 mil millones de años que la vida ha habitado nuestro planeta los organismos han tenido que lidiar con retos naturales de diferentes índoles gracias al proceso de evolución la vida ha enfrentado estos desafíos a través de soluciones de elevados niveles de eficiencia debido a esto es que el ser humano siempre ha observado la naturaleza como fuente de inspiración al momento de buscar mejores materiales métodos al proceso al algoritmo básicamente de todo en este contexto la biomimética es la disciplina que estudia la naturaleza como fuente de inspiración para nuevas tecnologías que resuelvan problemáticas que la naturaleza ya resolvió mucho tiempo antes hay diferentes definiciones que no quiero que se queden en la semántica no es el momento pero si les voy a mandar algunos ejemplos no sé si ustedes conocen el ejemplo de los ojos de gato estos son dos clásicos ejemplos que aquí lo digo y aquí lo niego pero básicamente son los dos más fuertes ejemplares de la biomimética y prácticamente no hay ninguno que se les haya acercado y estos se hicieron en el 1950 así que porque en general las nuevas innovaciones biomiméticas viven en dimensiones más pequeñas así que no son tan highlight ni tan top como esta bueno dice entonces la clásico la historia que iba un ingeniero por la vía imagínense en Mónaco con un auto y de repente va dando la vuelta y se encuentra con dos luces en la mitad de la calle y esas dos luces salen cargando y dice oh y dice oh era un gato probablemente que bueno sería tener puras cabezas de gato alrededor de él no habría sido muy popular tal vez en el pueblo pero entonces dice ya para que no los animalistas ya estaban en esa época ya estaban ahí entonces es complicado entonces va y pregunta un biólogo ¿qué pasa? entonces no es que la retina de un gato que está la rhodopsina donde están las proteínas donde salta la rhodopsina atrás está una capa retrorefractaria que rebota una especie de espejo entonces cuando hay pocos fotones como el bicho anda de noche cuando la rhodopsina no choca con un fotón a la vuelta puede chocar con un fotón se duplica la probabilidad de que un fotón choque con una rhodopsina y que el bicho reconozca luz perfecto hagamos algo entonces hicieron este especie de ojo de gato que lo podemos ver ahí y uno lo ve en la calle y sale gratis porque reflejan la luz y el otro tiene que ver con el velcro dice la historia que otro ingeniero claramente esto viene con historias creadas por los ingenieros que que adelante pasa que iba este ingeniero y llegó con el perro que estaba este perro estaba lleno de estas semillas que se le quedan pegados a uno en la ropa que son básicamente corías las corías son estrategias de las semillas para dispersarse está la eocoría aire coría entonces sale volando está la epizocoría está la endozoocoría que es el efecto choclo que le digo yo que uno va se come la semilla y la secacuca más allá y sale la planta endo por dentro zoo animal coría transporte de semillas y esta es la epizocoría por fuera zoo animal epizocoría epi por fuera zoo animal coría transporte de semillas entonces ¿qué es lo que es esto? son muchos ganchitos con muchos pelitos un pelito un ganchito poca cohesión un pelito muchos pelitos muchos ganchitos mucha cohesión y lo que hizo fue ponerlo en unas superficies planas y es el velcro que es top 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 esos son los ejemplos antiguos este caballero se llama Robert Full este caballero yo lo iba a ir a ver a Berkeley pero me mandó un correo diciendo que tiene un problema tremendo en la familia y yo le creo y este caballero es muy importante porque este caballero que se llama Robert Full es de los pocos biólogos que trabajan con ingenieros hay muchos de estos laboratorios que ustedes van a hablar de la biomimética son ingenieros que ven la naturaleza y tratan de copiar de cosas así pero este es muy bonito porque este caballero es biólogo y trabaja con ingenieros y él si entendió y ahí ahora saquen de la memoria RAM la diapositiva que les mostré fíjense que exactamente los dos proyectos que yo les pedía a mis alumnos sin saberlo él decía que la biología le entrega información a la ingeniería donde se pueden generar nuevas tecnologías bioinspiradas la biomimética pero por otro lado la ingeniería le entrega a la biología las nuevas tecnologías ingenieriles herramientas ingenieriles para poner a prueba hipótesis básicamente las dos cosas que yo le pedía a mis alumnos o me entregan un proyecto de por allá o me entregan un proyecto de por acá Robert Full aquí estamos mismo señorita por favor el video ah perdona antes de eso Jeco el Jeco es un lagarto que puede caminar y trepar por las murallas más planas del universo y antes pensaban que lo tenía porque le tenían como chupones en las patas Robert Full se puso a investigar y quedamos todos para adentro cuando descubrió que en realidad las patas del Jeco no tienen chupones sino que tienen pelitos y los pelitos tienen las puntas pelitos y en los pelitos de los pelitos en las puntas tienen pelitos y en las puntas de esos pelitos adivinan que tienen no pues ya siempre se dan al chancho pelito 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 y ahí nos quedamos esa cantidad aumenta mucho en la superficie expuesta y básicamente existe cohesión molecular que son las fuerzas de Van der Waals el Jeco se une a la superficie por fuerzas moleculares de Van der Waals que son una de las más débiles del universo como los pelitos con el ganchito pero cuando son muchos hay cohesión y esa es la forma y por favor muéstrenme lo que aprendí yo en el Robotic Science ese es un adhesivo seco que está ahora y que está en la tecnología en la mano de Gecko en el pelito 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 díjense o sea 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 yo he visto hace poco en Facebook que están mostrando ya cosas que uno pone el celular y se queda pegado donde sea probablemente sea la tecnología de pelito de pelito de pelito investigada de las patas de Gecko yo soy de la siguiente el video por favor aquí tenemos bueno Robert Full hizo un robot evidentemente con forma de Gecko con patas de Gecko con cola de Gecko pero en un momento dijo ya muy bonito el bicho ahora saquémosle la cabeza de Gecko que no es necesario saquémosle 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 la cola y el bicho nos escalaba también cuando le sacaron la cola y ahí es donde nos vamos a preguntar nuevamente la cola pero yo no me la pregunté esta vez se lo preguntaron gente de Sudáfrica ya le mostraron el video ya les mostré el video así que imagínense no se los voy a poner de nuevo lo siento ahora vamos a ver a Dima 2 este autito que vemos acá que lo vamos a ver este se llama Padian de está girando fíjense a 30 grados ahora va a girar a 30 grados con 3.5 metros por segundo y se va a caer y ahora lo van a ver en cámara lenta por si no me creen se cayó ahí vieron no se los veía yo así como no sé se cayó se cayó ¿qué hicieron? le pusieron una cola una cola actuada con motor no con control remoto sino que actuada se sensaba cuando se iba a caer y ahora estaba al doble de velocidad al mismo giro y gracias a la cola actuada no se cae tratando de entender lo que estaba haciendo Padian tratar de entender al Chita y luego de verme su tesis estamos en desacuerdo con mi alumno porque él claro lo interesante es que está haciendo un auto que no se cae pero no tiene las características de un Chita porque la masa el momento de inercia de la cola que le puso no es la del Chita lo bueno es que a nosotros se nos ocurrió después de todo el trabajo que estamos haciendo con la licenciatura de ingeniería mecánica de Álvaro Tello es hacer una moto con cola eventualmente eso es lo bonito de esto uno dice y hagamos una herramienta para poder entender a los animales ahora lo entendimos perfecto ahora y si vamos más lejos con la creación ya no quiero entender la naturaleza ahora quiero ir más allá con la creación y se puede ir más allá es como se me acaba de ocurrir es como los Mythbusters cuando tratan de hacer un mito y lo tratan de comprobar y de repente dicen lo rechazan o no rechazan la hipótesis y después dicen ya y si vamos más allá y destruyen las cosas ya filo ya rechazaron o no rechazaron que básicamente como se hace ciencia aquí tenemos otro caballero de un amigo colombiano por favor video de la salamandra y ustedes pueden verla ahí maravillosamente pero cuando ustedes la puedan ver en realidad es un robot wow lo cual no nada muy bien no camina muy bien pero hace las dos cosas lo cual lo hace muy eficiente como muchos bichos que son anfibios que tienen esa capacidad aquí estoy yo en el MIT viendo al Chita 2 por favor el video pero este video yo creo que me tenéis que adelantar como por acá como por acá eso bueno no vas a dar la lata bueno ahí está el control este bicho si déjamelo ahí ahí está fíjense está en el mismo lugar donde estoy yo y no es Photoshop está saltando tiene control para la gente que sabe de robótica esto es un milagro de hecho es lo máximo este bicho que está en el MIT ahora ya no está en el MIT ahora está en Boston Dynamics que básicamente es el ala comercial donde se dan todas las cosas que se pueden vender y ya se lo agarraron los militares porque básicamente la biomimética los militares están muy metidos ahí en todos los congresos de biomimética están ahí algún raso ahí mirando todo claro desde un punto de vista biomecánico yo le hablaba a Kim que era el que hizo claro lo que hace el Chita 2 es correr es galopar los cuadrúpedos caminan trotan y galopan tienen tres marchas básicas lo que está haciendo Chita 2 es galopar todo el tiempo lo cual a velocidades bajas es muy poco eficiente pero a ellos no les interesa que sea eficiente quiere que sea eficaz para llevar armas así que es suficiente este fue el primer trabajo que estuve si se ven soy súper autorreferente pero básicamente es lo único que yo entiendo son las cosas en que he estado yo este se llama Octaworm por favor Octa de Octaedro Worm de gusano es como un gusano octaedrico que me estaban a participar cuando entré pero este era el laboratorio de mecánica ahora estoy en eléctrica básicamente este bicho que puede servir para meterse a las tuberías mucho en mina en mina estamos en la facultad de ciencia de ingeniería en la universidad de Chile ustedes pueden entender la importancia de la minería como centro basal de toda la facultad en realidad meterse en las tuberías es un tema los robots no son muy buenos entonces este es un bicho que puede servir para mucho porque no tiene adelante atrás, arriba, abajo entonces es todo el potencial de movimiento pero en realidad lo que me gusta mucho del Octa Worm es que uno se lo puede imaginar chiquitito, chiquitito, chiquitito chiquitito, chiquitito chiquitito, chiquitito y en un futuro esté dando vuelta por nuestro torrente sanguíneo aquí está algunas cosas ya he hecho ya directamente al final de nuestra vida perdón, nunca la había hecho tan larga nunca había durado tanto por favor pero están todos contentos ¿no es cierto? se puede ir a más me quedan unas 6 unas 6 ya, perfecto aquí se está en la impresora 3D imprimiendo el fémur y el tibiatarzo de un tiranosaurio Rex que alguna vez vivió en América del Norte hace 70 millones de años que lo encontraron se llama Mom55 y en el Smithsonian lo escanearon lo mandaron arriba y a mí me lo mandaron por correo en el STL y yo lo estoy imprimiendo en 3D para ver la relación real del fémur y el tibiatarzo lo cual lo encuentro magnífico y maravilloso ahí está el CAD que me hicieron algunos alumnos y aquí el video del mi telópolis va a ser mucho más lindo que ahí si esto simplemente era solamente para hacer análisis de control de rojo hacia arriba hacia arriba a la cámara por favor ahora porque ahora me llegaron los actuadores donde sí se va a poder y básicamente era eso lo que estábamos tratando de entender ahora de hecho hoy día estoy haciendo el nuevo mono y lo encuentro mucho más lindo si no me hubiera quedado en ingeniería de la Universidad de Chile me hubiera ido seis meses a Bélgica donde estaban trabajando con las colitas de caballito de mar las colitas del caballito de mar son muy prénciles de hecho son más prénciles y mejor prénciles que la cola de un mono incluso que la de un elefante ¿por qué? porque tiene procesos vertebrales entonces es como rígido pero los procesos vertebrales se mueven entre ellos entonces tiene una tremenda capacidad no les voy a mentir más y es un trabajo que lo está haciendo en Bélgica con Stanford entonces biología e ingeniería para generar pero lo sacaron en el Science hace poco un abstract y estaba muy contento porque y le decía siempre a la gente somos tan antropomórficos y antropocéntricos los seres humanos que pensamos que el futuro mientras más los robots sean más parecidos a nosotros van a ser mejor pero no necesariamente en un futuro si queremos una mano préncil vamos a tener a lo mejor dedos de caballito de cablita de caballito de mar entonces no tiene que necesariamente ser una mano humana y ahora les voy a contar tres proyectos de mi curso de introducción a la biomecánica animal que me encantan y de hecho ahora que estoy haciendo el curso de nuevo ya les estoy pasando estos proyectos a los alumnos nuevos y les digo ya quiero el 2.0 y así los quiero ir hasta que llegar y hacer un proceso ustedes conocen el efecto Bernoulli el efecto Bernoulli cuando uno tiene un ala el perfil aerodinámico que el ala si yo tengo un avión le hago un corte es como plano por abajo y convexo por arriba cuando yo agarro esa ala y la hago pasar a través de un fluido lo que sucede es que el aire se separa el aire por abajo pasa por arriba pero el aire que pasa por arriba pasa más distancia que el de abajo en el mismo tiempo a mayor velocidad cuando hay mayor velocidad en un fluido disminuye la presión y entonces se genera sustentación esa es una de las razones de por qué los aviones vuelan además del ángulo de ataque pero simplemente un perfil aerodinámico genera sustentación lo cual es lo máximo pero hay un problema en el efecto Bernoulli si las alas fueran infinitas sería espectacular pero tienen fin y en la punta del ala las altas presiones se encuentran con las bajas presiones y se genera un vórtex voy pasando bueno en la otra bueno se genera un vórtex eso no nos gusta nos gusta no porque si nosotros vemos pasar un avión y deja moviendo el ambiente estamos pasando energía cinética al ambiente es termodinámica entonces no nos gusta que pase eso ¿cómo lo evitan? los aviones como pueden ver lo evitan con esos flaps de punta de ala eso disminuye y aumenta el rendimiento de los aviones pero nos preguntamos por qué algunos animales grandes aves grandes que planean por lo general tienen estas plumas primarias que son como estos dedos entonces lo pusieron en un modelo el ala normal el ala con wing DL que vemos en los aviones comerciales y con estos dedos que yo le pongo inspirados en el cóndor chileno para poner ahí el chilenismo ¿cachai? y poner patentar el chilenismo gasta mucha energía gasta muy poca gasta intermedia energía no es tan bueno como las tips de ala pero me gustó entonces lo que quiero es que sigamos porque a lo mejor el modelo que usaron no era muy bueno a lo mejor las plumas podrían tener un ángulo de ataque pero me gusta mucho este era el grupo 5 por ejemplo el grupo 7 usaron el mismo principio porque ahora les cuento otra cosa si yo soy un ave migratoria y estoy generando este vortex de tips de ala yo soy un ave atrás y me pongo aquí no me gusta el vortex entonces lo que hago más encima es ponerme acá y el vortex me genera una sustentación de la derecha y por eso es que si lo juntamos y lo juntamos los bichos migran en formación en B van ocupando esa formación de tips de tips de ala y van usando y de hecho el metabolismo como costo de transporte durante las migraciones es menor si juntamos a todos como población porque más encima van cambiando quien va adelante es como lo que pasa con la bicicleta en el ¿cómo se llama? ¿ah? cuando están 5 personas en un circuito en un odromo en un odromo del odromo entonces está está el primer ciclista que está el que rompiendo el aire el que se va cansando y los detrás van chupándose básicamente por drag de presión y después se cambian y va el siguiente y van ahí no es aleatorio esto también pero entonces se junta y esa formación en B lo hace más eficiente entonces a algunos alumnos se les ocurrió junto conmigo es que pasa si nosotros hacemos un avión que tenga un ala y tenga atrás otras alas que se sustenten con la primera ala entonces yo dije ya pero mejor aún grupo 7 les presento al grupo 3 y entonces vamos estamos haciendo un avión que es básicamente este que tenga sustentación del ala de adelante le genera sustentación del ala de atrás y las alas de atrás tengan dedos de cóndor entonces se muere porque alguna ala tiene que tener fin y esa ala tenemos que reducir el vórtex este era una a alguien se le ocurrió un despliegue de panel solar inspirado en el pavo real y de hecho ya lo vi en facebook hace poco pero se llama como flor y no entiendo por qué se llama flor si las flores como que no hacen así se parece a una flor porque se mueve buscando el sol pero básicamente el despliegue era mucho más parecido a un pavo real y se le había ocurrido como básicamente para paneles solares de un satélite dispositivos de colocación inspirados obviamente en el quiróptero y en los mamíferos acuáticos donde un no vidente podría tener diferentes dispositivos en diferentes lugares con un cinturón vibrador donde efectivamente depende de donde esté cercano algo se va a chocar en la cabeza le vibre de una manera en el piso entonces pueda tener mayor control del ambiente y este que es el que estoy prácticamente pololeando a un alumno para que lo haga como proyecto de licenciatura donde sea su tutor es que me encanta que tiene que ver con el pingüino ¿ustedes han visto el pingüino? ¿vieron Happy Feet? no tienen hijos bueno Happy Feet los pingüinos se van volando y cuando están en el agua se generan una estela de aire ¿han visto el Nat Geo? a veces también salen embalados desde abajo salen como 3 metros y caen al hielo y cuando van efectivamente subiendo sacan mucha estela de aire y uno se dice ¿de a dónde aparece ese aire? entonces la gente se pregunta bueno puede ser que vayan tan rápido que esté hirviendo el agua hipótesis pero no es así puede ser bueno se está tirando peos el científico no rechazable hipótesis lo que sucede es que almacenan aire entre las plumas y cuando van disparados cuando tienen que agarrar más velocidad hacen como piloerección como carne de gallina pero en este caso carne de pingüino y liberan este aire entonces si antes era pingüino agua que genera mucho drag mucho arrastre mal dicho resistencia genera mucho drag ahora pingüino aire agua genera mucho menos y pueden agarrar mucha más velocidad y mayor inercia por lo tanto eso es un hecho entonces se le ocurrían todavía para viajar de un lado a otro lado del continente para traer autos y todo todavía lo hacen con estos transatlánticos que gastan mucho petróleo entonces estos que son ingenieros dijeron si a lo mejor ponemos aire por delante una burbujita y hacemos rompemos el drag y hacemos más eficiente un 0.001% el costo de transporte nos hacemos ricos ingenieros entonces claro pero eso puede generar cavitación porque generar cavitación se puede hundir por delante bueno pero si redistribuimos la masa y ahí estamos trabajando y ay ese era un consejo porque en general este era se me olvidó que este entonces no se los dio a usted si se los dio a usted también primer consejo sean escépticos no le crean a todos no me crean a mi tampoco está todo esto en internet y en los papers no me crean a mi y como pueden ver tienen que ser innovadores por favor pero si ya vienen para acá ya siento que son innovadores pero de donde estén metidos con cualquier persona que estén traten de pensar fuera de la caja y este era un video por favor el último que yo no fui profesor de este curso pero me invitaron a ver esta vez que era un pez hecho con con artículos desechados pero lo interesante es que tenía estos 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 bigotes y estos bigotes sensaban el borde de la piscina y cambiaban el patrón de oscilación y se estuvo dando vuelta en la piscina en la pileta de la facultad todo el día y eso fue muchas gracias aplausos aplausos